Que el ocaso se presente en silencio y veja que la luna se desgrate Muestra ver el nocturno de su alrededor de tu cielo Y veja que la vida es un reto que se hace Muestra ver el nocturno de su alrededor de tu cielo Muestra ver el nocturno de su alrededor de tu cielo Muestra ver el nocturno de su alrededor de tu cielo Muestra ver el nocturno de su alrededor de tu cielo Y veja que la vida es un reto que se hace tu canto y si se quiera hacer un beso soy, lo soy siempre besame besame no haga tener lo que se me dice besame adenzar besame y si se quiera tu gusto y tu gusto y si se quiera besame ¡Gracias! ¡Gracias!